La seguí con la vista desde la primera vez que la vi Me acerqué y perdoné que insista, no imaginaría estar sin ti Soñando y pensando en tu mirada que me hace enloquecer Buscando la manera de encontrarte junto a ti y permanecer Si se va, yo me iré, a donde ella vaya yo llegaré Si se va, yo me iré, a donde ella vaya yo llegaré Saldré a buscarla por el continente hasta que su mirada pueda encontrar Me tiene actuando como un demente, sinceramente no la puedo olvidar Lo único que hago es pensar en ti, en cuando nos conocimos Quisiera saber si tú piensas en mí, en lo que juntos vivimos Soñando y pensando en tu mirada que me hace enloquecer Buscando la manera de encontrarte junto a ti y permanecer Si se va, yo me iré, a donde ella vaya yo llegaré Si se va, yo me iré, a donde ella vaya yo llegaré Y sin pensarlo te voy a buscar, no voy a descansar, solo pienso en encontrarte Y al hallarte te voy a abrazar, tus labios besaré para que puedas recordarme Y sin pensarlo te voy a buscar, no voy a descansar, solo pienso en encontrarte Y al hallarte te voy a abrazar, tus labios besaré para que pueda recordarme La seguí con la vista, desde la primera vez que la vi Me acerque y perdone que insista, no imaginaría estar sin ti Soñando y pensando en tu mirada que me hace enloquecer Buscando la manera de encontrarte junto a ti y permanecer Si se va, yo me iré, a donde ella vaya yo llegaré Si se va, yo me iré, a donde ella vaya yo llegaré O, 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 o o, Donde tú vayas llegar, eh, yeah. Michael Prats, El Pratsy, Soprano, Recinto Music, hey, yeah. Los dos en la Fórmula Music Crew, Amor Real, Amor Real, Amor Real, Amor Real.